¡Suscríbete al canal! Y por esto que Bad Bunny se convierte en el primer artista en ganarse un Grammy en Dembow Pero Don Miguelo lo felicita, pero ustedes saben que eso fue con una doble intención Que Don Miguelo lo hizo, ya que ustedes saben que Don Miguelo y Lifely Jefe se han estado tirando Y no tanto el Alpha, sino más Don Miguelo Ya que también Don Miguelo estaba en un Live diciendo unos códigos del Lifely Jefe Que yo creo que no debió de decirlo Ya sea verdad o sea mentira Don Miguelo subió en ese portfolio citando a Bad Bunny diciendo que él es el mejor dembocero del mundo Ya que esto muchos internautas no le gustó Que Don Miguelo estuviera diciendo eso, ya que tenemos aquí al Alpha y el Jefe Y lo que muchos estaban diciendo, que Don Miguelo puso un real huevo Y ya sé que alguno aquí se atrevería a decir que esto no fue para el Alpha y el Jefe Pero eso se ve claramente que fue hecho por doble intención Ya que ustedes saben que últimamente los extraditables y los bañaperos han estado tirándose Entonces diganme ustedes aquí, ¿a quién le cabería todo esto? Ya que no sea el Alpha y el Jefe Porque el que dice que es el mejor dembocero del mundo es el Alpha El hombre, el animal, the best Porque así también tenemos que analizar malas cosas Porque también Don Miguelo estaba diciendo en ese live Estaban diciendo algunos internautas Que él no mencionó nombre, que eso no era para el Alpha y el Jefe Pero entérese que para eso no hay que mencionar nombre Eso estuvo más que claro que fue para el Alpha y el Jefe Porque digámosle de quién es el que está casado aquí en el género Y ya sea del lado de los bañaperos Díganme ustedes de aquí Pues usted sabe que ya eso está más que claro que fue para él Y también ese post que subió que fue con doble intención Fue para el Alpha y el Jefe Don Miguelo subió esto en su cuenta de Instagram Donde dice lo siguiente El mejor dembocero del mundo gana primer Grammy en ese ritmo Bad Bunny, felicidades Pero el Alpha y el Jefe le responde esto a Don Miguelo Donde el Alpha y el Jefe sale una portada de Spotify Esto el Alpha y el Jefe lo subió en una historia de Instagram Donde dice lo siguiente La portada, la cara de Dembou a nivel mundial El Alpha y el Jefe le dice esto a Don Miguelo como diciendo Yo estoy aquí pero ustedes no Ustedes ni los primeros 100 están aquí Ya que Don Miguelo dijo que el mejor dembocero es Bad Bunny Pero aquí el Alpha y el Jefe le da a demostrar que es él Y haciéndole saber que ellos no están en los primeros 100 de Spotify Pero el Alpha y el Jefe sí Y siendo la portada Y ustedes saben que esto de Spotify no es fácil colocarse así Como lo está haciendo el Alpha y el Jefe Y mucho más ponerse de portada Pero a mi entender esto fue una falta de Don Miguelo al decir eso Que el mejor dembocero es Bad Bunny Y no es que tenemos nada en contra del artista Porque Bad Bunny y el Alpha y el Jefe se llevan bien Además que ellos tienen un tema junto O varios Digo esto porque ¿Dónde está lo dominicano que Don Miguelo dice ser? Porque estaba muy patriota con ese tema que hizo con Lápiz Consciente y Monsalapara Donde le estaba diciendo a muchos dominicanos que pongan en los comentarios Pila de bandera Y por esto que a muchos de los fanáticos no les gustó esta acción de Don Miguelo Que le terminaron diciéndole que puso un huevo Ya que también Don Miguelo Y esa publicación que hizo felicitando a Bad Bunny Bloqueó todos los comentarios Como también seguidores Porque había muchos que estaban en contra de eso Pero nada señores Díganme ustedes de aquí en la caja de comentarios ¿Qué opinan ustedes sobre esto? No olviden suscribirse Y activen la campanita de notificaciones para más videos como este Gracias por su apoyo que ya somos más de 9000 suscriptores Y esto es Chino Music Urba News Chino Music Urba News